bueno mis amigos cómo están todo bien acá en un medito corto pero no podía dejar de mostrarles esto hoy recibí dos envíos internacionales una cosa de loco uno que es importantísimo qué cada tres meses en realidad no soy un canal grande así que cada tres meses más o menos recibo un cheque youtube después decir más o menos cuánto me puede ingresar este cheque fue un cheque más o menos 120 dólares 130 dólares el cual con la empresa que lo cambio me cobra un 17% ahora de eso así que más o menos quedan 7 4 dólares 105 o 6 y de eso te hace un buen cambio eso sí o al día de hoy hoy estamos a 12 del 8 del 22 me hizo dos ochenta y pico el cambio son más o menos unos 30 mil pesos dividido en tres meses 10 mil pesos por mes la verdad que está bien dentro de todo todo suma eso es lo que yo digo y hacer algo por gusto y que encima te paguen también está bueno en realidad ese puntualmente no era importante importante es este la verdad que es algo que me gusta es uno de no sé cómo explicarlo muy bien con palabras pero bueno es uno de mis primeros youtube que seguir el cual me motivó a a comenzar con todo esto y bueno soy miembro de él de hace un tiempo y a los miembros le manda un sobrevivir cuando cumplen creo que un año y un año así que bueno se cumplió eso hace unos dos meses atrás y recibí el sobrevivir de más que no sé si alguna vez hicieron un sobrevivir pero yo estoy haciendo y te voy a etiquetar así que espero que me escriba algo así que bueno vamos a ver qué viene que viene nada estoy como dice el que flipas a ver mages que me mandaste para realidad no lo manda mages lo manda majesina pero bueno se nota que me da todo el sol en un día espectacular y me está dando el sol acá estoy con el aro de luz y todo pero me está matando ahí me cuadro guau bueno ahora más que saber a ver a ver a ver a ver pero nada te puedo creer qué bueno un llaverito nada de espectáculo dispositivo de felicidad máxima así les llama magia las motos un espectáculo youtube.com maje en moto este llavero va a ir con la moto y me manda un bus mis sticker de limit edición que bueno el bus del business y firmado por mages nada en espectáculo a lo mostró las dos cámaras no sé en cuál se va a ver mejor pero y a ver qué dice hay firmado el puño de mages en realidad seguro que la firma magesina pero bueno no capaz que te le hace mages le tengo fe que lo ha hecho mages ahora dice gracias me ilusiona mogollón mandarte este sobre para darte las gracias personalmente por haber estado ahí apoyando incondicionalmente el canal durante este tiempo de verdad mil gracias y a ver lo otro no quiero de velarlo porque para los que le está por mandar el sobre no sea algo más sé que somos mucho pero no saben lo que me importa cada uno de vosotros pues yo te agradezco mediante este llavero y un vinilo para que puedas pegarlo donde y como quieras espero que te guste el detalle de verdad muchísimas gracias por tu apoyo porque sin ti el canal no sería igual te mando un abrazo enorme con mucho daño más en moto y la firma de mages rápida y te ver así que nada chachísimo la verdad muy alegre de poder recibir esto y bueno obviamente seguirá mages así que esto mismo yo también o sea se lo voy a hacer a mis seguidores los que son miembro que es más aprovecho para decirles si quieren ser miembro acá abajo dice suscribirse a los que no están suscritos activar la campanita y abajo dice hacerse miembro no es mucho por meses un poquito creo que son yo no sé si algo 80 pesos más barato 100 pesos una cosa así y con eso ya van a tener su sobre en un tiempo así que los invito a hacerse miembro y bueno tienen vídeos promocionales juntadas enlaces conmigo la verdad que aprovechen y haganse miembro ayudan un poco y va bien así que bueno videíto corto este fin de semana del 18 y 9 y 20 me voy para cierra la ventana una escapadita así que necesitaba así que vamos a salir con los amigos y no va muy para allá la verdad que chachísimo agarrar la técnica probarlo un poco por eso no hay vídeo tanto de de una prueba así así que le voy a meter ahí por ripio y a ver va a estar bueno ya ya tendrán el videíto y gracias besos espero les haya gustado este pequeño unboxing de mages en moto un espectáculo la verdad dispositivo de velocidad máxima agarren sus motos deseen una vuelta viajen hagan amigos y bueno sean felices abrazo grande los quiero un espectáculo la misma